¡Gracias, Gaby! No, gracias por todos. Salgo a Masao, a Noe, a Laura Ascuaga, a Federico Folignia. Que estén bien, miren qué bonita estoy. Bueno, bueno, mucho, pero... Ah, y a Fernández Fernández Freixo, al señor Federico, a doña Isabel, a todos los que viven con Pobre. Al señor, al señor. Al señor. Señor Jacopo. Gracias, pueblo, gracias, Gaby, gracias a toda la familia de Gaby. ¡Chau, chau!